Hola amigos, este es mi ranking del 2023, puesto número 7, ya sé lo que se viene, The Marvels, uno de los mayores fracasos en taquilla que han existido, sobre todo en el género de superhéroes, es una película medianamente malona, con un buen carisma entre las protagonistas, resaltando más que todo a Kamala Khan y su familia, ustedes saben que yo amo Kamala, que a pesar de las decisiones que han tomado, que hasta ahora me dejan pensando y un tanto insatisfecho. Como Fury está reacostumbrado a jóvenes vengadores, wey, no mames, wey, no mames, que fantasía, wey, wey, no mames, que fantasía. Y obviamente su ídola, la Capitana Marvel, que hablando de ella, esta es la versión que yo quería ver de Karol desde el 2019. ¿Qué están tomando? ¿Se le cuentan a alguien? ¿Qué? ¿Quieres ser más hermosa, princesita? Perdí contacto con la Tierra, oficialmente vamos a abandonar la nave. ¡Escúpelo! A ver, escúpelo. No, 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 ese es el plan. Ay, wey, ay, 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 ay. Michi, michi. Ok, ahora sí, esta es la Capitana Marvel que quería ver hace años, la de hoy. Sí, el guión es flojo, en edición se siente que estuvieron cortando muchas cosas, un ritmo acelerado, con varias oportunidades desperdiciadas, la comedia no se ha sabido manejar de manera estable, y también, que aunque me duela, es súper olvidable, amigos. De verdad. Bueno, yo porque le tengo cariño, me acuerdo de casi todo, pero hay cositas que pasan los días y digo, oye, ¿cómo se llamaba este lugar donde estaban allá en esa estación espacial? Y luego me acuerdo de Saber. Ah, claro. Detallitos así, si a mí se me escapan que a mí me ha encantado la película, no me imagino para el público general. Aún así, yo la amé con todo y sus errores. De por gusto no está aquí, ¿no? Pasé una buena experiencia viéndola uno, dos, tres, cuatro veces en cines, amigos. Las dos primeras veces fueron con mi cosplay de Miss Marvel adaptado para mí. En serio, es un mes que no voy a olvidar, la pasé súper bien. Ambos cines se han comportado de buena manera conmigo. Y sí, es de esos gratos momentos que tengo atesorado en mis recuerdos, que a pesar que la película sí está mala, lo admito, a mí me maman. Sí, ¿podrán tomarlo como gusto culposo? No lo sé, porque a mí no me da vergüenza decirlo. Así que mi calificación personal y subjetiva para The Marvels es un 8.6 de 10. La verdad, durante los últimos meses estaba entre a base de 9, a veces bajaba a 7, a veces a 8, pero se ha quedado aquí porque la he visto últimamente, me ha levantado el ánimo, sobre todo porque mi gato ha muerto. Y me siento cómodo, reconectándome con mi yo de secundaria. ¡Ay, perdón, ya sé! ¡Ay, perdón, ya sé!